Y aquí, utilizar la fuerza bruta... no, no se puede Mierda Es brutal Tommy hizo esto Entremos Bueno Busquemos una entrada Bueno No puedo subirme por acá y luego subir por ahí ¿Cómo entramos? Ah, ya vi Qué pendeja A ver, ¿hay gente? Por ahora no Yo no quiero saber... Si hay para fabricar... Nada A ver, una de estas Y una de estas Y listo Maldición Cuidado Ok Ok Oh, ya empieza a... A ponerse tenso Eso quiere decir que hay gente cerca o bichos A ver Creo que no nos van a decir todavía No, ya... Esperen Si, espera Ay, Dios Ok ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Irnos por acá? True Santos Parece como una sexta o algo así No lo sé Pero es un mensaje Esto es reciente ¿Crees que sigan aquí? Sí Ojalá que no Pero mantente alerta Ay... Por Dios Oh my God No sé si por aquí hay que ir No Se le A ver De nuevo Se grafiti ¿Quiénes son esos tipos? Otras víctimas de los lobos Bueno, parecen perturbados No lo sé Rick Ahora por qué parte Vamos a irnos por este lado Parecen perturbados Yo estoy perturbada Miren eso Uy, se hace mucho ruido Mala madre pues Si no Bueno, al menos tenemos La Idea Más o menos De que Sea más fácil que haya gente Que hayan zombies Por lo que Se han dado cuenta Sin embargo Pues no sabemos No me deja pasar Ay, ya Ay Dios, yo estoy re tensa Detrás de mí ¿Qué hice detrás de ti? Espera 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 Dina, espera Ya sé que tenemos que hacer Esto no me gusta Estamos muy expuestas Tenemos que revisar todo Quiero encontrar a Lía Solo Ten cuidado Mira donde pisas Bueno, por aquí no hay nada Así para agarrar Ay Dios Muy bien Muy bien Una escopita Bueno El que pasó Tenía arco y flecha No necesariamente Eso tiene que ser tan malo No sabemos Bueno, ustedes Seguramente muchos ya sepan Pero no me digan spoilers Ni me dejen acá abajo Lo que Lo que ya saben Porque me muero Pero Yo sé que no hay tiempo Para cartas Pero al menos Quiero que sepan Que se llama Kimela Y que es alguien normal Seguramente Ah, es una heroína Bueno Estoy muy tensa Como para Leer Cada cosa de eso Así que luego Lo leemos Si se puede No 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 Tengo el corazón a dos millones por segundo. ¿Oíste eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé si es que el edificio se está cayendo o algo así. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Estás segura? Supongo que el universo la quería muerta Oh, carajo Y la mataron hace nada, o sea, hace un momentico que la llamaron No tiene nada Pero suena como un walkie-talkie o algo así Dina Son ellos No, espera Está cerca de Jackson Mira sus malditas sonrisas Maldita Abby Es ella ¿Saben? Cuando dije que la amaba No sabía quién era Así que la odio Es una desgraciada asquerosa Tres menos, ¿verdad? Tres menos Rayos Deberíamos irnos No hay nada para agarrar, ¿cierto? Está muerta ¿Cómo te sientes? Me molesta no hablar con ella Sí Obvio Pero no le hizo daño a Joan Hubiera estado bastante mal obligarla a hablar Viajó cientos de kilómetros para torturarlo No me importa si fue ella en persona o no No, mierda Al suelo Perdón Ok ¿Cómo saldremos de aquí? Por aquí ¿Qué? ¿Entendé? Mierda Al suelo ¿Dónde nos vamos? ¿Cómo saldremos de aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí dónde? ¿Por aquí dónde? Esperémonos de que el edificio está rompido ¿No? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Mi casa! ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¿Por aquí? ¡No me verías que serviría bajarnos ahora! Ok, esperemos Esperemos a ver Ok 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 ¡Suscríbete! Me iba a ver, iba a gritar y se iba a armar el pedo No sé si... bueno Creo que este tiene más usos No, mentiras Tienen los mismos, no sé qué será mejor Es como la misma vaina No lo había visto Se los juro que no lo había visto O sea, si hubiera nada de que alguien me matara Y sin darme cuenta Ok, fueron estos dos Y viene otro ¿Por dónde? Oh, síguen Oh, síguen Ya lo hice, ya lo he oído Bien No, no, no Uff Todavía falta esa Y esa Y ese A ver, faltan más por acá No sé Pareciera como que son solo esos No lo sé Me voy a poner a gastarme las dos Tres balas que me quedan Creo que vi algo que ¡Son ellos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Que no descanse! ¡Ay! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Hay alguna en pie? No lo creo ¿Ya? Uff, oigo más Por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Corre porque alguien había corrió ¡Eli! ¡Vamos! ¡Katee! ¡Hay que avanzar! ¡Yo me encargo! ¡Que no escape! ¡Somaya! ¡Carajos! ¡Eli! ¡Por esta ventana! ¡Ven por de... ¡Ay, Ron! ¡Ay, Ron! ¡Maldito! ¡Dina! ¡Hay que correr! ¡Intrusos! ¡Por aquí! ¿Están con las trufas? ¡No lo sé! ¡No lo separan! ¡Hay que ir! ¡Legámonos de ellos! ¡Adelante! ¡Mierda! ¡Por acá no! ¡Ay, van a ver uno de esos bichos horribles cabezones! ¡Tenemos que seguir! Espero que haya un camino Pensé que hará el fin Lo sé ¡No les dije que iban a ver de los cabezones! Creo que aquí al lado hay uno ¡Maldito sea! ¿Qué son? ¿Skars o intrusas? Es que no escuchas ¡No! 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 Para que se las coman los infectados! Mataron a Mike Con eso basta Oí que también mataron a Jordan ¡Mierda! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hacemos? Vamos hacia allá. Vamos hacia allá. ¡Atención! ¡Malditas intrusas también están aquí! ¡A la izquierda! ¡No tiene balas! ¡Atácala! ¡Gurri! ¡Adelante! ¡Malditas! ¡Adelante! ¡Malditas! 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 ¡Adelante! ¿Qué? ¡Sé que estás ahí! Tiene que estar por aquí. ¡Buen intento! ¡Ay, qué pendeja que soy! ¡No! Peor... ¡Toma lo que puedas! ¡Y sigamos! ¡Ay, sí! ¡Vámonos rápido! ¡No! 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 Los bichos están alborotados A ver si hay cosas por acá No sé si se va a mejor ir hacia acá Qué nervios No veo nada O sea, no sé si es vacío, no sé si es caída, no sé Dina Sí ¿Estás bien? Sí Gracias Nen Estoy muy cansada Salgamos de aquí Sí Se llevan intentando buscar dónde quedarse Un buen rato Un buen rato El que está en el otro lado Ok. Como lleno. Tengo como dos balas, como así que lleno. Tal vez por aquí. Sí. No jodas. Qué diablos. Ok, no hay nada por aquí. Ay. Cielos. ¿Alguna vez viste algo así? Los gordinplones tienen esporas ácidas. Pero eso no sonó como uno. No importa porque se estén peleando. Dejemos que se maten entre ellos. Ah, de acuerdo. A ver. ¿Cuál es el plan? Allá hay una escalera. Bien. ¿Cómo llegamos allá? Bastará. A ver, esperen. Ahora algo por acá para agarrar. Bueno, aquí se pueden arreglar las armas. No es. No es. No. Bueno. Tal vez. No. Ah, ya falta. ponerle estabilidad a todas y no alcanza, no, bueno, no podemos ponerle nada a ninguna, bueno, a esta se le puede poner estabilidad, pero nos quedamos sin estabilidad para las otras y esta no tenemos balas, así que voy a esperar y no me las voy a gastar de una porque si no me voy a quedar sin nada. No, ay, qué pendeja. Ok, si era eso lo que había que hacer. ¿Y ahora? Me asusté, pensé que ella era un zombie, casi me daba un... Me vieron ya, ya estaba... Un poquito más... ¿Algo por acá? Una puerta. Bueno, hay cosas. Balas... Aparece todo un poquito. Uff, bueno, no hay más. Sigamos, niño. La escalera está rota. Diablo. ¿Y entonces qué? ¿Qué hacemos, Dina? ¿Qué hacemos, Dina? Bueno, pensemos. Ah. Dina, por aquí. ¡Hay otros atalantes! ¡Salgamos de aquí! ¡Sal, cuidado! ¡Mierda! ¡Adiós! ¡Sos trans foi un accidente! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal!